Todos los días siempre junto a vos, tu compañía, el mediodía y el sol. Todos los días quiero estar con vos, en tu casa y en tu corazón. Déjame estar contigo una vez más, soy Miriam Feita y esto es para vos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Nosotros felices de poder compartir con ustedes este espacio. Hoy desde el Turismo Hotel Casino, saludando a toda la gente que nos sigue a lo largo y ancho de la República Argentina a través de la señal amiga DT5 Satellital que ha cambiado de sintonía en corrientes. A partir de ahora está la sintonía 13 de GigaRed. ¿Qué vamos a tener hoy en el programa? Vamos a estar hablando con un referente del Teatro Nacional. Él es referente del Instituto Nacional de Teatro aquí en Corrientes. Estoy hablando de Mauro Santamarina. Él va a estar dialogando acerca de su historia, pero también acerca del teatro y de lo que se viene, que es la 31ª fiesta provincial del teatro aquí en la provincia, en la capital correntina. Ya vamos a estar hablando de este tema. Ahora, ¿qué les parece? Nos vamos hasta el interior. Corrientes vuelve a ser corrientes y hay un plan de recuperación de especies en peligro de extinción. El guacamayo, después de casi 200 años, volvió a los esteros de Liberá y eso es un motivo enorme de alegría. Todos los días quiero estar con vos en tu casa. ¡Gracias! Estamos hoy acá en Ituzahingó, festejando esta vuelta de un gigante, del guacamayo rojo. La verdad que es una satisfacción muy grande recibirlo acá en Ituzahingó, que sea el lugar en el cual se lo va a reintroducir, teniendo la magnitud de lo que este acto significa para toda la región. Y, bueno, sin duda es un atractivo más para Ituzahingó, que suma acá lo que es los esteros de Liberá. Y esperamos, bueno, que pueda instalarse de la mejor manera y, bueno, que ayude esto a que la especie se multiplique en la zona y, bueno, comprenda todo lo que es la microregión estero de Liberá. Y la verdad que estamos muy contentos de tenerlo de vuelta y realmente, sin duda, sumar mucho para nuestra ciudad, para mucha gente que va a venir a Ituzahingó simplemente para ver al guacamayo. Así que es realmente muy importante para nuestra ciudad esta iniciativa. En la unidad de conservación Cambireta, en la zona de Cambireta, y estamos hoy acá en el camping por Liberá, los primeros guacamayos a Liberá. Es un proyecto de CLT en conjunto con la provincia de Corrientes y creo que es uno de los únicos proyectos de América o de Sudamérica, por lo menos, en este aspecto. Esto va relacionado con las otras reintroducciones que se hicieron anteriormente. En el caso de los hormigueros, la traslocación del venado de las pampas, el pecarí, y hoy estamos con el guacamayo rojo. ¿Sabés cuántos ejemplares, cuáles son los primeros pasos que van a dar? Sí, esta es una primera liberación de siete ejemplares de guacamayo que va a llevar a un proceso de más reintroducción, o sea, es un proceso con más reintroducción. Este es un primer paso, una primera etapa. Mi nombre es Igor Berkunski, yo soy el coordinador del proyecto, del programa de restauración de aves en el Liberá. Trabajo para CLT, soy investigador del CONICET y hoy estamos reunidos en el Camping de Monterrey, en la región de Cambiretá, para hacer la primera liberación de guacamayos rojos, lo que representa lo que llamamos el regreso de un grande a la Argentina. Es una especie que se extinguió hace poco más de 200 años en la región y hoy, gracias a un esfuerzo conjunto de muchísimas instituciones, hemos hecho posible traerla de vuelta. decimos que el guacamayo rojo está regresando a la Argentina y lo hace por la Puerta Grande, por corriente. Los individuos que vamos a soltar hoy son siete ejemplares, cuatro machos y tres hembras. La mayoría de estos individuos llegó entre diciembre y abril de este año y pasaron un periodo de adaptación, donde tuvieron una cuarentena en el centro, en el complejo ecológico Aguará, en Paso de la Patria. Y después de pasar todos los chequeos veterinarios, de consolidarse como un grupo social fuerte, los equipamos con radiotransmisores y los trajimos aquí a Cambiretá hace poco más de un mes. Aquí en Cambiretá los guacamayos empezaron a experimentar y a probar la fruta nativa. Así lograron conocer el guajay, el niangapiri, el burukuyá y los fueron incluyendo dentro de su dieta. Ese entrenamiento en dieta nativa es lo que nos facilita y nos permite poder hacer que la liberación sea más suave. Es decir, que cuando ellos salgan ya puedan reconocer que es lo que hay para comer. Como siempre agradecimientos, muchas gracias a la gente de Ludovica Botie. Vos ya sabés, Ludovica es moda a tus pies. A Ramón Martínez, moda y diseño, un beso enorme. Gracias a Jessy Aguayo, quien está a cargo del maquillaje. Y a Beauty Center, Olga Estilista Unisex, de Yrigoyen 511, a cargo de mi peinado. Gracias a todos. Yo me voy al encuentro de la pausa. No sin antes también decir gracias a la gente del Banco de Corrientes. Sabés que con tu tarjeta Aurovisa, tus compras son mucho más fáciles. Banco de Corrientes, siempre cerca de los correntinos. Pausa y ya regresamos. Todos los días quiero estar con vos. En tu casa. ¿Sabías que los correntinos tenemos muchas razones para sentirnos orgullosos? Sí. Ya somos el tercer productor ganadero del país. Y a través del sistema de remates mejoramos el 30% de rentabilidad de los pequeños productores. Somos la única provincia que destina lo recaudado por el impuesto inmobiliario rural a obras para el campo como electrificación rural, caminos, drenajes y riego. Aguante el campo. Muy buena, che. En Corrientes. Vamos para adelante. ¿Buscas productos con precios cuidados? Solo el super que está de tu lado los tiene todos. Vení, tenemos stock garantizado de productos con precios cuidados para que compres lo que quieras sin pagar ni un peso de más. Además de la calidad, la comodidad y la atención que mereces. Elegí lo mejor para tu bolsillo. Elegí el super que está de tu lado. Hipólito y Rigojo en 1773. Llegó el diario más completo de la región. El diario con mayor cobertura en todo el NEA. Diario Norte. Haga crecer su empresa. Anuncie con nosotros. El mejor vehículo comercial del NEA. Para anunciar. Visítenos en www.nortecorrientes.com Diario Norte. El diario de Corrientes. No, 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 no. No, 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 no. All I need in this life of sin Is me and my girlfriend Tie the right to the happy end Is me and my girlfriend Where would you be Be without me We'll never fight Ya te enteraste Super promo Una más Juntas etapas de cualquiera de los productos Cabalgata Y canquealas por una cabalgata de 2 litros y un cuarto de regalo Y además ingresando a www.gaseosascabalgata.com Completa el formulario Y participa de fabulosos sorteos semanales Hay tablets, celulares, consolas de juegos Y muchos premios más Apurate y busca tu cabalgata Cabalgata Te acompaña en todos los momentos de tu vida Bases y condiciones www.gaseosascabalgata.com La coloración del futuro hoy Key Color Superstar Innovadora tecnología sésamoil con aceite de sésamo Brillo, suavidad y mayor duración del color en tu cabello Key Color Superstar Look de belleza total De Silkei Mundial Río Arriba Suites Apartment and Restore Río Arriba Suites Anapartment and Restore Desde Bellavista Para todo el mundo Ya sabes que para estar espléndida todo el año Yo te recomiendo el Centro de Cirugía Plástica De la Doctora E.B. Blanco Allí encontrás todos los tratamientos invasivos y no invasivos Lo último en tecnología aplicada a la belleza facial y corporal Doctora E.B. Blanco Tucumán 1464 Yo te la recomiendo Como también te recomiendo que prestes mucha atención A este segmento del programa Donde tenemos la oportunidad de charlar con una persona Con una vastísima trayectoria En todo lo que tenga que ver con el teatro Con materiales audiovisuales Es director Es multipremiado Ha escrito muchísimas obras que han sido un gran éxito Hoy estamos con él aquí en el living Vamos a tratar de charlar de todo Porque se viene el 31º Festival Provincial del Teatro Donde él tiene mucho que ver Dialogamos, lo presentamos Él es Mauro Santamarina Mauro, bienvenido Un placer tenerte aquí en el living Gracias a vos por invitarme Hablar de tu trayectoria Hablar de todas las obras que has protagonizado Que has creado, que has escrito Es pastísimo Porque además tenés muchos premios, Mauro Bueno, pero también tengo muchos años Pero paradójicamente yo Todos los premios así Es malo eso Los más importantes premios he sacado muy joven Entonces a veces uno se sube en un nivel Y después cuesta caminar el resto del tiempo Por eso a veces consejo que los premios grandes Vengan después de mucha trayectoria De mucha trayectoria Sí, sí, sí Pero bueno, son Yo en realidad la mayoría de los premios Fue cuando vivía en Buenos Aires Así que estamos acá Pero estoy muy contento de estar en Corrientes Y de trabajar para acá Eso es muy importante Tenemos mucho por hacer Y bueno, en eso estamos Pero hay mucho acá Hay mucho material humano Y por supuesto Muchas historias para contar Ahora a través de Lo que habías dicho De audiovisual A partir del 2010 a esta parte Sí Realmente Hemos sacado Les hemos sacado el jugo Un poco a Corrientes ¿No? Porque hemos hecho El año pasado Se han hecho dos miniseries Y este año Dos más O sea, cuatro miniseries Más una que se hizo en el 2011 O sea que Realmente se le está sacando Ojalá que esta política audiovisual siga Porque si no No seguimos más Mauro Ahora, Corrientes tiene tanta riqueza Tanta riqueza en cultura Tanta riqueza en historias Hay seres mitológicos Que cobran vida Y que afortunadamente Puede mostrarse hoy ¿No? Sí Está a flor de tierra ¿No? Siempre digo yo Todo lo que tenga que ver con mitología Está a flor de tierra Todavía no está todo aprovechado Bien Y yo creo que Bueno, es tiempo y hora De empezar a ver un poco Lo nuestro ¿No? A veces estamos tan bombardeados Por los foráneos De todo lo externo De historia Y ahora El Halloween Y todo ese tipo de cosas Controversial en las redes sociales Y sin embargo Nosotros tenemos Ceremonias ancestrales Muy interesantes ¿No? Los ángeles somos Que dicen ángeles somos Ángeles tomos Es una experiencia hermosísima Bueno En Cacatí por ejemplo Se llega a hacer Hay varios En Santa Ana también En Santa Ana también Pero en Cacatí están Como salen los chicos A pedir la colación Y todo Digamos Cosas muy interesantes Pero bueno Es una cuestión también De marketing ¿No? ¿El cual? Y ahora a través del audiovisual Se está empezando otra vez A reflotar Todo eso Pero eso realmente Tenemos Hemos Y yo incito eso No hemos todavía Agotado toda esa mina de oro Que es la mitología guaraní Que maravilla Pero también Dicen que cuando uno Puede escribir una obra Escribe un poema Escribe un poema Escribe literatura Siente que tiene hijos Que le va dando vida A esas obras Vos tenés mucho material hecho En toda tu vida ¿Cuántas obras de teatro Has realizado? ¿Has escrito? No me acuerdo exactamente Son muchas Son muchísimas Son muchas Pero Si tuvieras que elegir ¿Cuáles son las que más satisfacciones te dieron? A mí me dio muchísima satisfacción Una obra Que yo he escrito muy joven Creo que es una de las primeras Y anduvo muy bien en Buenos Aires Y incluso ahora La fiesta que hacemos La homenajeamos a Raúl Zoravela Y él ha interpretado en Buenos Aires Ha estrenado esa obra en Buenos Aires Y era una obra que se hizo Solamente para dos meses Y se tuvo ocho En cartelera En el Cultural San Martín Y fue una experiencia maravillosa ¿Estamos hablando de qué título? Yajacatú Teodora Acá él lo volvió a hacer Años después Estamos hablando del 91 Por ahí 92 La última vez que se hizo Y anduvo muy bien también Una obra muy interesante Esa es una de las que más me Y después Dionisia Por supuesto Porque se anda ahora Lo hemos hecho en miniserie Que es la que se va a estrenar este año En el Huácara Cambiamos el nombre Esa es otra epopeya también El Festival de Huácara Es decir, independiente Sí, ahora empieza Estamos preparando ya Así que Los primeros días de diciembre Un beso enorme para Marce Sí, sí, ahí vamos a estar Y bueno Vamos a presentar ahí Esa miniserie Se llama Pueblo que fue Que se filmó el año pasado Y se está terminando Así que ¿Qué sentís cada vez que Esta es la última pregunta Después me voy a la pausa ¿Qué sentís cada vez que ves Que eso que vos tuviste en tu mente Se plasma en una realidad Y que se puede hacer acá en Corrientes? Yo creo que Esto no es para nada Honestidad de mi parte Sino que a mí me interesa Que llegue a la gente A veces no pienso yo Desde lo que significaría Para mí personalmente Desde el ego Del ego Tendría que ser también eso Porque siempre me preguntan cosas ¿Vos hubieses hecho Todo lo que hiciste Si hubieses empezado de vuelta? Y yo le digo sí Pero no hubiese sido tan humilde Porque hay cosas que no sirven En la humildad Que no se sabe Que no se sabe Porque uno es humilde No, no, no hay que ser En este tipo de cosas No hay que ser Me di cuenta tarde Pero no hay que ser tan amable No hay que ser tan humilde Sí, pero uno ya que Está acostumbrado Es como el loro viejo Que no aprende a hablar Pero yo creo que Me interesa así que llegue A la gente Mis temas La mayoría son temas sociales Temas que tienen que ver Pero siempre con la metáfora ¿No? Del arte Porque si no sería un panfleto Y no, buscamos la metáfora Por eso es que trascienden el tiempo La metáfora lo que te permite Es trascender en el espacio Y el tiempo Si es el panfleto Te dura solamente el día Y al otro día ya se Lo arrojan Entonces la idea es eso Y bueno Claro está De que tus obras Han perdurado en el tiempo Bueno, no todas Y se han posicionado No todas Pero sí Muchísimas Hacemos una cosa Me voy a una pausa Los dejo ya con este catálogo De Balmac Que es la primera marca Registrada de ropa deportiva En la provincia de Corrientes Y volvemos después De estos comerciales De estos comerciales ¡Suscríbete al canal! Todos los días Quiero estar con vos En tu casa El domingo 8 de noviembre En la iglesia San Pantaleón Al finalizar la misa de las 20 El coro del Senado Provincial Dedicará un concierto A las madres del barrio Acercate a compartir en familia Una canción para mamá Invita Gustavo Canteros Vicegobernador de la provincia de Corrientes Desde los principales centros De investigación dermocosmética del mundo Silkei Dermoesthetic Nos trae del futuro Resplendizad Danosfer Una nueva y exclusiva asociación biointensiva Para el cuidado y rejuvenecimiento de la piel Silkei Dermoesthetic Innovación biocientífica Para la belleza de la piel Centro de cirugía plástica Doctora Eve Blanco Date la posibilidad de estar bella todo el año Tratamientos faciales, corporales Lo último en tecnología Centro de cirugía plástica Doctora Eve Blanco Tucumán 1464 Corrientes Todos los días quiero estar con vos En tu casa Lo nuevo de Silkei se llama Key Color Superstar Es coloración en crema De muy fácil aplicación Es la revolución del color en tus cabellos Key Color Superstar Conseguila en las principales farmacias Y perfumerías de nuestro país Seguimos dialogando con Mauro Santamarina El referente del Instituto Nacional de Teatro Aquí en la provincia de Corrientes Y se viene el 31º Festival Provincial de Teatro Con muchísimas expectativas Y la posibilidad de visibilizar Todo un gran trabajo que se está haciendo en el Teatro Correntino Sí, en este caso En el 31º Festival Provincial Vamos a convocar a varias localidades del interior Y yo creo que eso es importante Porque de alguna manera muestran sus propuestas Traen el teatro que están haciendo en sus lugares a la capital Y hay dos localidades que vienen por primera vez Por ejemplo, eso es importante Es Cacatí y Empedrado Yo vi la puesta de Cacatí Una obra se llama Lejanamente Cerca En Cacatí hay mucha poesía Y hay mucho chamamé Y ellos han conjugado todos esos elementos en la obra Y es muy interesante El día sábado a la tarde Están así que para los de Cacatí Que viven en Corrientes Es una oportunidad de ir a ver una estampa de su pueblo Qué bueno poder conjugar todo lo que tiene que ver Con la identidad del pueblo y poder plasmarlo en el teatro Es muy interesante Y plásticamente está muy bien puesta Es una capacitación del instituto Que se ha dado todo el año Como muestra de fin de año Y se hizo esa obra Muy bien, yo me fui a ver el estreno de Cacatí Tuvo muchísima gente y mucha aceptación Qué lindo ¿Cuáles son las salas que van a estar habilitadas? ¿En qué horarios? En todos los horarios A partir de las 10 y 11 de la mañana Porque son muchas obras y son pocos días Son 23 propuestas De las cuales 13 están en instancia competitiva Y el resto como muestra Y se van a dar en las salas del centro La Biblioteca Mariño El Teatro de la Ciudad Que está en Pasaje Villanueva Entre Catamarca y San Lorenzo La Mansión Cultural Que está en la esquina de la Mariño Santa Fe y Julio Que ha tomado mucha popularidad Mucha popularidad Porque se presta a propuestas estéticas no convencionales Es una casa grande y los teatreros han sabido apoderarse y adueñarse De ese espacio con su propuesta Y después tenemos el flotante del puerto El Centro Cultural Siete Corrientes Y tenemos en el barrio San Benito La Traviata Es una sala que hace dos años está funcionando Es muy interesante Muy bonita Y ahora el instituto le ha dado luces y sonido Y ya se pueden hacer puestas más complejas Eso está en el San Benito General Paz Y Benjamín de la Vega Qué maravilla Bueno, yo quiero invitarlos a todos Para que puedan disfrutar del Teatro Correntino Que la van a pasar muy bien Que puedan visitar las distintas salas Y sobre todo apoyar las distintas propuestas Está muy bueno ¿Cuándo finaliza esta competencia, este festival? Bueno, comienza el jueves Sí, jueves 5 Jueves 5 Incluso con un homenaje a Raúl Sorabela Para los más viejitos La de Doña Conché Que se cumple este año Los 20 años de su muerte Y se lo va a hacer en la apertura En el... ¿Dónde? En la Casa del Bicentenario En el San Jerónimo Que es un espacio también Que vamos a habilitar Para varias funciones ahí Entrada gratuita Y las otras salas Son una cifra módica de 20 pesos Bien, perfecto Y continúan todos los días Hasta el sábado Que la última función También se da en la Casa del Bicentenario Va a haber un espectáculo de humor Mientras el jurado delibera Y después se dan los resultados En la Casa del Bicentenario Ah, bueno Así que todos a prepararse Todos a participar Bueno, felicitaciones Por lo que han hecho En todos estos años Por el teatro Por el arte Aquí en Corrientes Mauro, te lo quería decir personalmente Bueno, muchas gracias Así que es toda una epopeya No, y a vos que sos partícipe de una obra también Eso es muy importante Sos partícipe de una obra Y estamos compitiendo Vamos a competir el jueves 5 a las 21.30 horas Después de la presentación De la semana de la India En el Teatro Vera Vamos a ponernos la piel de Leticia Que día, eh Que día para vos Va a ser un día intenso Pero maravilloso Así que muchísimas gracias No, gracias a ustedes Yo te dejo ya mismo Con la promoción que tiene Cabalgata Para vos Ya te enteraste Super promo Una más Juntás a estafas De cualquiera de los productos Cabalgata Y canquealas Por una cabalgata De dos litros y un cuarto de regalo Y además Ingresando a www.gaseosascabalgata.com Completá el formulario Y participá de fabulosos sorteos semanales Hay tablets Celulares Consolas de juegos Y muchos premios más Apurate y busca tu cabalgata Cabalgata Te acompaña en todos los momentos de tu vida Bases y condiciones www.gaseosascabalgata.com Bueno, hasta aquí nuestro tiempo Gracias a todos por acompañarnos Mañana nos acompaña Matilde García Vamos a anticipar lo que va a pasar también En la Semana de la India En Corrientes Con muchas actividades, seminarios Y una apertura en el Teatro Oficial Juan de Vera Gracias a todos por acompañarnos Será hasta mañana Adiós mediante Como siempre Aquí en T5 Satelital El canal del Litoral Argentino Todos los días Siempre junto a vos Tu compañía Mediodía Soy Todos los días Te acompañamos Para que juntos Podamos pasar Un momento Con mucha alegría Con regalos Música Y noticias Amigos que vienen Y van A cualidad Y solidaridad Todos los días Todos los días Quiero estar con vos En tu casa Y en tu corazón Déjame estar contigo Una vez más Soy Miriam Freita Y esto es para vos Y esto es para vos Y esto es para vos